Ahora sí, buenos días, mi querida Adela Maca, ¿cómo están? ¿Qué onda, Jimmy? ¿Este siempre viene vestido de negro? Pero le estamos guardando luto a Felipe de Edimburgo, ¿no? Ah, claro, es por eso. Es por eso. Oigan, bueno, pues la entrevista de ayer dio muchísimo de qué hablar. Las redes explotaron. Simplemente el video de Facebook lo compartieron más de 7,800 veces. Tuvo más de 117,000 reacciones y 19,000 comentarios. Y obviamente, pues era de esperarse, hubo reacciones divididas, ¿no? Hay opiniones diferentes. Por aquí les traje unas cuantas reacciones. Dice Erika Rosas Montalvo, ella apoyando a Alejandra. Dice, te abrazo, Ale. Tu hija debió arreglar las cosas contigo, pero qué cómoda ella sacando miedo de toda su familia. No se vale. En todo caso, si tanto daño ha recibido de su familia y dice que no es una pinal, porque no se emancipó de ti hace mucho tiempo. Ojalá pronto pase esto y puedas perdonarla. Eso dice Erika Rosales. Por otro lado, por ejemplo, Susana García dice, te he seguido por muchos años y te he visto en muchas circunstancias. Me da pena, pero hoy no me la vendiste. No fuiste la Alejandra abierta, honesta. Te cubriste y pensaste mucho tus respuestas. Tú no eres así, Ale. Así hay una cantidad gigante de comentarios. Algunos apoyando, Ale. Otros... Mira, yo creo que... A ver... Este... Pues luego de exhibir, ¿no? Este... Pues un problema de estos, pues la gente tiene puntos de vista diversos y encontrados incluso. Yo de lo que no daba crédito ayer es... O sea, fue el tema de conversación lo que estaba pasando, el drama y el dolor que está pasando una familia, ¿sabes? O sea, unos decían, pero tú le crees a este, pero tú le crees al otro, pero tú le crees a este, pero tú le crees al otro, ¿no? Este... ¿Tú crees que Enrique Guzmán haya hecho? ¿Y tú crees que Alejandra Guzmán? ¿Y tú crees que la Frida Sofía? Yo lo que creo, ¿no? Y lo único que puedo decir al respecto es que esta familia está viviendo un drama terrible, muy doloroso para todos los integrantes de la familia, cada uno lo vive desde su lugar. Yo no sé si ustedes tengan hermanos, pero tú tienes una. Sí, yo tengo uno. No sabes, híjole. Perdona. Con gusto, adelante. Ay, perdona. No la conozco. Fíjate. Y no la conozco. Está bien. Ok. Yo tengo... Muchos somos una familia grande y cada uno de nosotros vivió el entorno familiar de una manera distinta. Y si hablas con uno de mis hermanos y hablas conmigo, pues a lo mejor tenemos discrepancias de cómo vivimos la relación con tu madre o con tu padre, etcétera. A mí me parece muy, muy arriesgado emitir juicios, ¿no? La verdad. Ya casi preguntan que a quién le vas. Exacto. No es partido, pero... Y quién va a ganar. Y se van a ir a juicio. Es un drama terrible saber que una familia, además, tan conocida en este país, tan querida en este país, como... Pues es la dinastía final, ¿no? Está pasando por un drama de estos. A mí me duele. A mí personalmente me duele por toda la familia. Porque, pues, tiene... Hay daños colaterales. Y hay que ser empático, ¿no? Y hay que ser respetuoso y hay que... Pues, no todo es sensacionalismo y no todo es este... No, no, no. Hay que ser empáticos y hay que ponernos en los zapatos de las otras personas. Y prudentes. ¿Cómo? ¿Quién sabe qué está pasando adentro de una familia? Y qué están sintiendo ellos de todo este... Hay que ser prudentes. Ahora, ellos lo hablaron, ellos lo hicieron público. Alejandra, pues, porque ya no le quedó otro remedio o porque tenía esta necesidad de hablar y de compartirlo y de también fijar una postura. Pero yo creo que uno tiene que ser prudente. Mi trabajo, por ejemplo, pues, solamente era cuestionar, ¿no? Y ponerme desde el lugar de una madre, ¿no? Yo tengo a mis hijos y, como yo decía ayer, para mí sería lo peor que me pudiera pasar estar distanciada de mis hijos. No solo distanciada, ¿no? Porque a veces uno toma distancia porque dices, ¿sabes qué, jefa? Tu onda no me late, me hace daño, me voy a distanciar. Pero esta agresión de una violencia y de una virulencia me parece que debe ser muy doloroso para toda la familia. Muy doloroso. Algunas personas, pues, por ahí también les dio, les ardió un poquito a algunos periodistas que tú tuvieras la exclusiva aquí. A varios. Eso es normal. A varios. Eso es normal. ¿Qué tiendes? Pero la de Gael también, pero... Pues, vamos a tratar de hacer... Trabajo, ¿no? ¿Tendrá una condición, Gustavo Adolfo Infante, que se le atore en el cogote tu nombre? No, o sea, es que quiero ver si... O que lo vea enterado. No lo pudo decir una sola vez. Mira, no sé. Yo, la verdad, trabajamos juntos en la misma empresa por muchos años. Nos veíamos en los pasillos. Yo entré a visitarlo a su cabina varias veces, ¿no? Es mezquino, ¿no? Es mezquino. O sea, no podrá... Y además, pues, todo el mundo supo quién hizo la entrevista, en qué programa estuvo, en qué cadena estuvo, ¿no? Es absurdo. O sea... Y muchos lo dijeron también, la chapo, y dijo, ¡qué buena entrevista de Adela Michal! Pues, mira, la nota es de quién la trabaja. Y quienes nos dedicamos a esto, y desde hace tanto tiempo sabemos que así es. La nota es de quién la trabaja. Yo respeto mucho el trabajo de mis colegas. No necesariamente me gusta el trabajo de mis colegas, pero lo respeto. Y yo creo que eso debieran hacer todos. Pero, bueno, da igual, ¿no? Da igual. Bueno, sí, al fin sí da igual. Se ogó. Se le atoró, se toró, se le atoró. Se le atoró, el cogote lo trae. Pues, sí. Oigan, y no sé si vieron que después sale Pablo Moctezuma. Y, bueno, Pablo Moctezuma, pues, obviamente niega que haya golpeado a Alejandra en algún momento. Dice que él se defendió, y más de una vez, que fueron como 500 veces, acusó a Alejandra de que siempre que se pone borracha le sale Blue Demon. Así lo dijo. Dijo que eso lo pueden decir todas las parejas de Alejandra, que además enfatizó en eso. Dijo todas las parejas de Alejandra, las 200 mil parejas que tiene Alejandro, que Alejandra, que realmente, ¿eso qué importa? Que tuviera 500 mil, ¿qué? Qué poco, hombre, perdón. Aparte es el padre. Ya le están haciendo un daño a la hija. Brutal, ¿no? Ya que se estén. Que se estén. ¿Y qué más le da cuántas parejas tiene Alejandra? A mí eso, a mí eso me sacó mucho de onda. La tachó de loca. Dijo que las acusaciones son estúpidas. Y justamente, pues, recalcó mucho eso. Dijo que ya estaban recibiendo por ahí testimonios de gente que vio cómo, pues, Alejandra en algún momento fue agresiva con Pablo. Que están también recibiendo testimonios de, pues, todo el tema de Frida Sofía. Entonces, pues, ya veremos qué pasa, cómo van a proceder. Dicen que no nada más van a proceder contra Frida Sofía, que también pueden proceder contra otras partes de la familia. Entonces. Pues, otra vez, lo que pasa en una pareja y dentro de una relación sentimental y en una casa, pues, uno no puede ni saber ni juzgar, ¿eh? Pues sí. La verdad. En fin. Para mí, ayer dijo Alejandra que era la última vez que hablaría del tema. Yo creo que, pues, si esto se va a juicio, pues, tendrán que hablar del tema. No sé, alguien me preguntaba ayer, ¿y tú vas a entrevistar? No, yo ya no quiero entrevistar a nadie, ¿sabes? O sea. Bueno, ya casi de, oye, no podrías hablar tú con los dos. Mira, tal vez llegan a un acuerdo adelante. No, digo, si sirviera de algo mi mediación, evidentemente lo haría porque lo haría por cualquier persona a la que le tengo aprecio, cariño y mucho respeto. Como es el caso de Alejandra, me parece una enorme artista. Enorme artista. Y yo creo que eso es indiscutible, ¿no? Entonces, pues, así. En otras cosas, mi querida Adela, ayer estuvimos platicando de Luis Miguel. Ayer cumplió 51 años, se estrenó la segunda temporada de la serie. Ahora, pues, no todo es miel sobre hojuelas y es que parece ser que Araceli Arámbula podría demandarlo porque lleva, pues, un rato sin pagar la pensión de sus hijos, Miguel y Daniel. Por ahí salió el abogado a hablar y a decir que, pues, no han podido hablar directamente con Luis Miguel, sino que todo lo han tenido que ver con el licenciado Heredia, quien es su abogado, y dicen que podrían demandar... Ah, ese es cuate, Susán. Heredia es cuate. Elique Heredia. Sí, hay que hablarle. Elique Heredia. Este, no quiso hablar de que si Luis Miguel ve a sus hijos o no los ve, por ahí se dice que no los ve desde 2015, pero él nada más quiso hablar del tema legal. Dice que muy probablemente lo vayan a demandar por no pagar la pensión, que lleva más de un año sin pagar la pensión, que ahorita, pues, Araceli se ha tenido que hacer cargo de todos los gastos y que se ha visto afectada por el COVID, entonces que ya está harta. Y, pues, buscan también demandar a Netflix y a Gato Grande, que son los productores de la serie, para, pues, que les llegue ese dinero que Luis Miguel no le ha pagado a sus hijos, ¿no? Además, pues, todos sabemos que Araceli dijo que ella no quiere aparecer en la temporada de Luis Miguel, entonces también podrían demandar por eso. Y por ahí también salió Palazuelos y Palazuelos. Ya vende playeras, ¿ya viste? No, ah, sí, que vende playeras y cosas y trajes y no sé cuántas cosas. Está en todo. Está en todo. Palazuelos está en todo. ¿Quieres ser el alcalde de Tulum? ¿Quieres ser presidente municipal de Tulum? Bueno, ha hecho mucho por Tulum. Dice que tiene muchos bienes en Tulum, como 50. Que podría dejarlos en garantía. Exacto, exacto. Oigan, y Palazuelos dijo, le advirtió a Netflix y le advirtió a Gato Grande que tuvieran cuidado con Araceli, porque es una mujer de armas tomar. Y además dijo que él no demandó a Luis Miguel y no demandó a Netflix por la temporada pasada, pues, porque los quieren, porque quieren mucho a Luis Miguel, porque quieren mucho a Miguel Alemán. Pero que ya estuvo. Pero que ya estuvo, que no le gustó como lo retrataron. Entonces, oye, en tu descargo y en tu defensa, tengo que confesar que ayer acabé de ver el segundo capítulo. Es mucho mejor el segundo capítulo. Muchísimo. Güey, ¿cómo no vas a llorar? Claro que lloras. ¿Cómo abrazas a la niñita? Claro que lloras. ¿Verdad que sí? Qué bien hecho está, ¿eh? Y con la música y cantando el Diego. Y no, claro, yo también, yo también lloré. Y se me hace que vamos a seguir llorando. Se me hace que esta temporada va a estar muy sentimental. Este, pues todo este reencuentro con Michelle Salas, se me hace que se va a poner, pues, bastante bueno. Sí, sí, sí. Oye, y qué bien, está igualita Stephanie Salas. La vista está idéntica. La cara, o sea, la estructura de la cara. Igualita. Lo que a mí me saltó un poquito fue que ya que crece Michelle Salas, pues pusieron a Macarena Chaga y Macarena Chaga, pues parece como que tiene la misma edad que Diego Boneta, ¿no? O sea, se ven ahí como. Bueno, y tiene ojos azules y no. Exacto. Sí, Michelle no tiene ojos azules. De hecho, la niñita no tiene ojos azules. Yo creo que de grande, pues le cambian. No, ya va a ser Macarena Chaga. Ojo azul. exacto, exacto. Oigan, y en otras cosas, pues por ahí salió un lector de labios profesional, que contrató el Daily Mail para ver qué se decían el príncipe William y el príncipe Harry al final del funeral de Felipe de Edimburgo. Y bueno, resulta que no fue una conversación tan interesante. Nada más dijeron qué bonito estuvo. Fue justo como él lo hubiera querido hacer todo esto porque no se quisieron subir al coche. Más bien el príncipe Carlos dijo aquí nadie se sube al coche. Todos se regresan caminando para que hablen de lo que tienen que hablar William y Harry. Regresaron pues diciendo que estuvo muy bonito el funeral de su abuelo, cosa que pues es cierta. Y se dice por ahí que después él tuvo una conversación con sus dos hijos. Pues ahí limaron las perezas. Ojalá. Y ojalá. Siempre en los funerales uno se reconcilia. Qué horror. La verdad. No hay que esperar a los funerales. Saludas al primo al que no le hablaba. No hay que esperar a los funerales. La verdad. Ojalá. Pues una caminata por el palacio. Una caminata por el palacio de Windsor. Sí, no está mal. Y Harry se va a quedar en el Reino Unido hasta el miércoles. No regresa directo a los Estados Unidos. Se va a quedar hasta el miércoles porque él ese día cumple 95 años. Pues Isabel II. Entonces se van a quedar ahí a festejar su cumpleaños. A cuidarla porque pues está solita. Ya estás. Bueno, pues ya estuvo. Vamos a hacer una pausa, pero volvemos con mucho más. Esto es Melodico Adela. Nos escuchas por el Heraldo Radio y nos ves por el Heraldo Televisión. Oiga. Continúa escuchando Melodijo Adela con Adela Michi.